Niña, esto es el Flow Jitsi La vi caminando de espalda Y pensé que era de la guana Cómo se movía esa falda Yo miraba desde la barra Será su piel morena O que el ritmo lo lleva en las velas Solo sé que cuando va agabando Es una bandolera Una bandolera como lo baila Ella es la que manda Lleve su carrera con su minitón Y tiene gracia cuando anda La bandolera como lo baila Ella es la que manda Lleve su carrera con su minitón Y tiene gracia cuando anda Ella es la brena Yo quiero que lo mueva Te juro que me quema Y es que ella mueve su carrera Y nadie la frena Es una bandolera Yo quiero comerte muy lento Saboreando tu boca Sentirte en mi alma muy dentro Ser yo siempre el que te toca Ella aunque ronea nunca se enamora No quiero un risión que la joda Ella tiene el flow y si mi hijita enamora Ella es soltera Aunque ronea nunca se enamora No quiero un risión que la joda Ella tiene el flow y si mi hijita enamora La bandolera como lo baila Ella es la que manda Lleve su carrera con su minitón Y tiene gracia cuando anda La bandolera como lo baila Ella es la que manda Lleve su carrera con su minitón Y tiene gracia cuando anda Ella es chula, malacatón Le gusta el vacile que traigo yo Me dicen Milo, también Ramón Bueno, no sé señorita Ay, Dios mío, qué calor Ay, qué calor, qué calor que tengo Nena, dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Bandolera, si nadie te frena La vida es con Milo, la cosa está buena Yo sé que eres una bandolera Dicen que eres mala Lo que digan no es mi problema Es que me gusta tu cara Quiero besarte despacio Quiero fundirme en tu boca Me estás volviendo un ronto Y yo te traigo loca La bandolera como lo baila Ella es la que manda Lleve su carrera con su minitón Y tiene gracia cuando anda La bandolera como lo baila Ella es la que manda Lleve su carrera con su minitón Y tiene gracia cuando anda Dímelo Milo Con la fábrica de éxitos Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Scorpio Dímelo Nerso SBR Oye Vestido yo solo mando Fabiata Novela Con Milo Con Milo Muevelo, muévelo que está sabroso Pa' que lo mueve Muevelo, muévelo que está sabroso Niña, te lo como todo Veneo, mi pobre Muevelo, muévelo que está sabroso Marbora, muévelo que está sabroso Y coma, muévelo que está sabroso